Centroamérica, todos sus ministros de salud cerraron fila contra la gripe porcina. Estas autoridades de la región firmaron importantes acuerdos que permitirán combatir juntos ese virus mortal en muchos casos, cuya llegada parece inminente. Los ministros y representantes de salud de Centroamérica acordaron realizar un cordón sanitario ante la amenaza latente de que la influenza porcina entre en cualquier momento a la región. Aunque está confirmado que en Costa Rica se registran los primeros casos de influenza porcina. Fortalecer los controles internacionales conjuntos en los que se prioricen los siguientes aspectos, aéreo y marítimo, que significa reforzar la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos, llenado obligatorio de una ficha epidemiológica única, exhortar a los Estados Centroamericanos a no embarcar a pasajeros con sintomatología sospechosa de influenza porcina, solicitar a las líneas aéreas y marítimas asegurar medios de protección a todos los pasajeros y tripulación en caso de sospecha de influenza porcina. Terrestre, llenado obligatorio de ficha epidemiológica única, informar al país receptor de pasajeros provenientes de países con casos confirmados de influenza porcina, atención a todo caso sospechoso en tránsito, exhortar a los Estados Centroamericanos a no permitir la continuidad del tránsito de personas que presenten sintomatología sospechosa, solicitar a las empresas de transporte terrestre el suministro de medios de protección a pasajeros y tripulación en caso de contacto con pasajeros que presenten sintomatología sospechosa durante la travesía de su viaje. Nuestros departamentos de Huehuetenango y San Marcos, que es donde tenemos a nuestra población más vulnerable, nuestra población indígena, nuestra población del altiplano, que en extrema pobreza. Entonces, un brote de esta naturaleza, una epidemia de este tipo, puede ser de fatales consecuencias para toda esta gente. Parte de estos acuerdos firmados es la solicitud que hacen a la OMS, para que apoye a la población centroamericana ante la entrada de la epidemia. Esto ante los pocos recursos económicos que tienen los países para enfrentar la emergencia. Una solicitud inmediata a la Organización Mundial de la Salud, para que de los 3 millones de tratamientos que existen en este momento en el mundo, se le pueda adjudicar a nuestra región un inventario suficiente que permita que nosotros podamos enfrentar a lo inmediato el comportamiento de la epidemia o la inminente diseminación de la epidemia. El otro elemento, y adelantándonos a lo que veníamos trabajando, como países integrados, es que estamos poniéndonos de acuerdo para hacer negociaciones con las industrias farmacéuticas, para de manera conjunta comprar antivirales, de tal manera que podamos contar con los stocks necesarios para atender la epidemia. El presidente de la República junto al ministro de Salud negaron que hayan casos sospechosos en Nicaragua. No, 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 gracias a Dios no hay casos en Nicaragua, gracias a Dios. Si hablaba de cuatro, ¿perdón? Si hablaba de cuatro sospechosos. No, 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 no. De Centroamérica solamente se conoce de Costa Rica, de Costa Rica, ¿ah? En Costa Rica, seguro, hay dos casos en Costa Rica ahorita, puede existir la sospecha, todo el mundo tiene el derecho a sospechar, pero nosotros trabajamos con evidencia. El presidente Ortega suspendió el acto de celebración del Día de los Trabajadores, como parte de las medidas de seguridad ante la emergencia, y a la vez instó a otros a que eviten los actos masivos. Hemos decidido suspender la marcha del primero de mayo, creemos que hay que prevenir, y es preferible, estamos con todo el entusiasmo, con todo el deseo de conmemorar el primero de mayo, lo íbamos a hacer en vísperas del primero de mayo, como siempre lo hacemos, esperar el primero de mayo, pero hemos decidido suspender esta marcha. Aconsejamos también, donde hay programas que aglomeran a la población, que se tenga mucho cuidado, y sobre todo cuando la gente está encerrada en un sitio, más cuidado todavía cuando hay mucha gente encerrada en un sitio. Según el ministro de salud, aún no es tiempo para que se utilicen mascarillas, aunque estas ya son utilizadas por los trabajadores de diferentes hospitales. La mascarilla se ocupa en un determinado momento, donde ya el número de casos es tan abundante, que entonces uno recomienda el uso de la mascarilla. Lógicamente es distinto el trabajador de salud, que esté en medio de un ambiente donde hay una cantidad de personas, donde el virus puede estar circulando. Pero la persona que anda circulando tranquilamente, en este momento no existe una urgencia de su utilización. Para Nicaragua sería ideal preparar unos 100 mil tratamientos de llegar a entrar la epidemia en las próximas horas. Esta misma noche, el presidente Ortega podría decretar estado de emergencia. Karen Grasso, TV Noticias.